Esta familia que habita en una vereda del corregimiento del centro muy cerca donde es explotado el pozo de petróleo 3940, el proyecto Las Infantas, asegura que lleva más de cinco días sin poder conciliar el sueño debido a los ruidos y explosiones que producen los trabajos de perforación que allí se adelantan. Estoy aquí en estos momentos afectada por este ruido, en las noches ha sido imposible dormir, ya tenemos seis noches casi sin dormir, ha sido imposible dormir en la primera casa porque en la primera casa vive mi madre de la tercera edad que tiene 76 años, vive una niña de vocación especial de síndrome de Down que tiene 40 años, una bebé de cuatro meses de nacida y otro, mi padrazo que tiene 55 años. De acuerdo con la normatividad expedida por la Agencia de Licencias Ambientales ANLA, la familia no puede ser reubicada porque dicha norma establece que son 100 metros de distancia los que obligan a la reubicación y según las mediciones la vivienda está a un poco más de 100 metros del pozo petrolero. Mucho nos está afectando demasiado, día y noche ese ruido, no nos deja dormir, no tenemos tranquilidad, ahora yo sufro, me ha dado un dolor porque figúrese usted que el jueves, el miércoles, hubo un estallido, pero mejor dicho yo salí corriendo porque parecía que era una olla de presión que se había toqueado y yo salí y nada, Dios mío, no, y de ahí para acá vengo con un dolor, un dolor en el pecho tremendo. Esta familia la conforman adultos mayores, una bebé de apenas meses de nacida y una mujer de 40 años que padece síndrome de Down. Aquí dicen que el ruido no afecta, que porque nos pasemos para la otra casa, ¿cómo es posible que nos vamos a pasar para la otra casa si donde vivimos es a este lado? Unos, una familia vivimos a este lado y ¿cómo nos vamos a pasar para allá? Porque ellos nomás nos dicen, así no se puede. En el día de hoy estamos haciendo un plantón aquí al frente del pozo 3940 porque resulta y sucede que no nos han solucionado el problema, llevamos 15 días buscando solución y siempre han venido a visitarnos y nos dicen que por el ruido no nos pueden solucionar nada. ¿Qué piden ustedes, reubicación? Sí, pedimos reubicación o que se lleven ese pozo, la maquinaria de ahí, que nos quiten ese ruido. Impotentes ante los reclamos que han hecho al proyecto Las Cine Infantas para su reubicación este lunes, la familia ha decidido hacer una especie de plantón a la entrada del pozo 3940 para llamar la atención de alguien que les escuche, y les permita vivir nuevamente con la tranquilidad que tenían antes de que los equipos de perforación llegaran a su entorno.